Hola a todos, soy Jerry Greener y esto es D&G Flame. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre la iniciativa que quiere poner en marcha el youtuber y modder Gabri, que tiene como objetivo agrupar las mejores propuestas para arreglar los distintos aspectos que tienen que ver con el balanceo del PvP en Elden Ring, de tal forma que si From Software en algún momento decidiera escuchar a la comunidad, tenga una base sólida por la que empezara a reconstruir. Pero esto no queda sencillamente en un concepto teórico, no, no, no. Gracias a una herramienta que implementó From Software en el parche 1.7, este modder ha podido trabajar con las entrañas del juego, pese a no tener una carrera relacionada con las tecnologías, ya que la herramienta es bastante accesible y simple en su manejo, y en pocas horas ha conseguido resolver problemas que llevan atormentando a la comunidad PvP desde la salida del juego. En este vídeo vamos a repasar brevemente las distintas propuestas y soluciones que plantea Gabri sobre cómo rebalancear el PvP en Elden Ring, de cara a que From Software solo tenga que replicar los números que este mod quiere presentar en una herramienta que ya es nativa para ellos, ya que ellos mismos la implementaron. Y si finalmente From Software decidiera no llevar a cabo estos cambios, Gabri ha decidido crear un servidor especializado en PvP en el que podríamos jugar con sus cambios mecánicos, y en los que las posibilidades y cambios de calidad de vida para los jugadores serían incontables. El vídeo estará organizado en distintas secciones que Gabri quiere tratar. Estas secciones serán accesibles en saltos de tiempo desde la descripción del vídeo para que podáis ir a las partes que más os interesan. Y por supuesto, dejaré el vídeo original de Gabri explicando toda esta propuesta él mismo en inglés, por si queréis escuchar todos los detalles con mayor profundidad de boca del autor. Empezamos con un tema de peso, el poise, o en castellano, aplomo. Existe, de forma errónea, la idea de que cambiar el sistema de poise a estas alturas del juego es imposible, porque el juego está diseñado con una serie de estructuras y al cambiar cómo funciona el poise habría que rehacer el juego. Pero todo esto no es más que un bulo. La herramienta que From Software implementó en el parche 1.7 muestra cómo se puede hacer una distinción muy clara entre cómo los distintos parámetros funcionan de una forma en PvE y cómo podrían funcionar en otra en PvP. Esto llevan haciéndolo desde el principio del juego, alternando ciertos valores de talismanes y objetos. Este mismo principio puede aplicarse al poise, y es gracias a lo cual Gabri ha conseguido en unas pocas horas devolver al poise su sentido original, ser una mecánica de apoyo que previene la soberanía de las armas rápidas y ligeras, y no un pilar troncal para la construcción de todas las builds de PvP. Los cambios que ha realizado en el sistema de poise permiten que exista una mayor coherencia entre las armas y sus movimientos a la hora de afectar al aplomo y a la postura. Y, por otro lado, los cambios permitirían que todo el mundo pueda vestirse como le dé la gana, ya que el poise sería un atributo más pasivo y con menor peso a la hora de construir tu build. El segundo punto en el que hace hincapié Gabri es el tema del daño. Modificar y adaptar el tema del daño le ha resultado más sencillo si cabe que el tema del poise, utilizando la misma herramienta que citábamos antes. Solo tuvo que trastear un poco para poder cuadrar los parámetros de tal forma que tuvieran sentido, y fueran más coherentes con el uso de las armas. Ha conseguido rebajar el daño de las armas dobles que eclipsa el uso de las armas a dos manos, restando credibilidad y profundidad al combate. De esta forma, cada una de las dos opciones tienen ventajas distintas que ayudan a caracterizar mejor el uso de uno y de otro. Por otro lado, ha conseguido cambiar el flujo de las animaciones de las armas más lentas, de tal forma que ahora tienen más posibilidades para hacer distintos combos, y a la vez se ve mucho más natural. Con estos cambios podríamos tener un flujo de movimientos que, aparte de ser más coherente con el movimiento que realiza el personaje, diversificaría muchísimo más la variedad de ataques, permitiendo combinaciones más fluidas, con distintas secuencias de ataques ligeros y pesados, y ataques con armas principales y secundarias. Básicamente haciendo que el combate sea más balanceado, se vea más estilizado y coherente, y promueva que los combates sean mucho más variados e interesantes. Gabri también ha querido hacer un balance de las armas más lentas y colosales. Para ello, ha añadido a los golpes neutrales con estas armas, Hyper Armor, que te previene de recibir buena parte del daño mientras estás dando ese primer golpe, fomentando aquello que las armas colosales deberían hacer siempre mejor, que es el ganar los intercambios de daño frente a las armas más ligeras y rápidas. Y con respecto a los segundos, terceros y cuartos golpes en la cadena, se van a ver beneficiados con combos reales de determinadas combinaciones entre ataques ligeros y pesados. Ahora bien, los ataques sucesivos de esa cadena de golpes no tendrían Hyper Armor. Con todos estos cambios, las armas pesadas ganarían una mayor identidad propia y un lugar merecido en el PPP. Por otro lado, Gabri ha hecho una revisión de los ataques agachados. Y esto puede que suene un poco raro al principio, pero aguantad conmigo porque termina teniendo sentido. Aunque de primeras suena un poco intimidante. Lo primero que quiere hacer es que todas las armas tengan ataques más o menos igual de rápidos al salir de estar agachados. Haciendo que los ataques agachados sean por defecto una herramienta viable para todas las armas para lanzar un ataque rápido. En el resto de aspectos, todo es nerfeo. En el mod siempre vas a poder ganar el intercambio de daño contra un ataque agachado, aunque este sea más rápido, ya que va a hacer menos daño de poise y menos daño normal. Aparte, ahora puedes correr y esquivar ataques agachados que en otras ocasiones te darían. Aún así, puedes alterar bastante bien la dirección hacia la que quieres hacer los ataques agachados, pero no tan sobre la marcha como ahora mismo. Otro tema en el que Gabri está trabajando es el de los backstabs, es decir, las puñaladas por la espalda. Gabri ha aumentado ligeramente el ángulo a través del cual puedes hacer un backstab, permitiendo que sea un poco más consistente. Algo parecido al sistema de backstabs que había en el Dark Souls 3. Gabri también ha trabajado con el tema del peso ligero para hacer volteretas, quiebros y paso del sabueso. Este es un tema un poco más polémico. Gabri es un detractor fuerte de este tipo de habilidades que considera que restan bastante consistencia en las mecánicas del combate, y ha optado por hacer una serie de modificaciones a las ventajas que estas acciones pueden tener cuando tienes peso ligero. Por un lado, la distancia de recorrido con una voltereta de peso medio sería la misma que un peso ligero, aunque el tiempo de recuperación después de una voltereta ligera sería más rápida que la media, pero solo para hacer ataques, cambios de dirección o bloqueos. No te recuperarías antes si quisieras encadenar volteretas, por ejemplo. Es decir, que enfatiza el aspecto ofensivo de las volteretas ligeras, pero no la defensiva, para prevenir que la gente haga un ataque y se marche enseguida. Con respecto al paso del sabueso, tendría las mismas propiedades que el quiebro en la versión original del juego, solo que incluyendo la animación de desaparecer. No te permitiría hacer cancelación de animaciones ni otras formas de explotar esta habilidad. Con respecto al quiebro, ahora no tiene frames de invulnerabilidad adicionales, pero te permite hacer cancelación de animaciones. De esta forma, se potencia el carácter ofensivo del quiebro más que el defensivo. Si atacas después de usar el quiebro o el paso del sabueso, llevarás a cabo el ataque agachado. Como comentaba antes, quizás algunos de estos cambios no sean del agrado de todos y es posible que el propio Gabri no los incluya exactamente así en la versión final. Pero de momento estas son sus propuestas de remodelación al respecto de estas habilidades que son muy controvertidas en PvP. Por mencionar algunos cambios adicionales, al margen de los que ya hemos comentado, habrá un mejor manejo de la dirección de los saltos. La animación de recuperación de todos los ataques sería la misma que el tiempo de recuperación de sus ataques correspondientes ligeros. Es decir que cualquier ataque con un arma colosal, por ejemplo, tendría el mismo tiempo de recuperación que un ataque ligero normal, lo que fomentaría el uso de una mayor diversidad de ataques y la creación de nuevas sinergias entre ataques pesados y ligeros. Retrasarán el tiempo en el que puedas hacer volteretas para cancelar la animación de recuperación de un ataque. El juego tiene una tolerancia muy grande para cancelar animaciones y esto hace que sea muy difícil castigar a la gente por ser demasiado agresiva. Este cambio prevendría eso mismo. Y por último, y no menos importante, han arreglado el aim punch. Para quienes no sepan lo que es el aim punch, es un bug que genera que muchos ataques se desvíen en el último momento antes de impactar en el objetivo por una colisión de animaciones entre el defensor y el agresor. Normalmente ocurre cuando el defensor da una voltereta contra tu personaje mientras le atacas. Es particularmente notoria cuando atacas con una espada colosal, que puedes ver como la espada cambia la trayectoria en el último segundo y falla el golpe. O cuando usas hoja sagrada, que puedes ver como literalmente el disparo sale desviado en otra dirección. Y eso es un poco a grandes rasgos lo que sabemos hasta el momento presente de los cambios que ha anunciado. Cada equis tiempo va sacando nuevos vídeos con las nuevas modificaciones y cambios que va implementando. Así que, si quieres estar al tanto de su desarrollo, no perdáis la oportunidad de seguirle. Tenéis el enlace a su canal en la descripción del vídeo. Para concluir, aclarar que la idea del mod es hacer una demostración gráfica de lo que el juego podría ser con unos pocos arreglos, y a la vez darle una plantilla de trabajo ya definida a From Software para que lo tenga en cuenta y pueda implementar algunos de los cambios que proponen. De no hacer alguno o ninguno de los cambios, Gabri tiene la intención de explotar la idea de un servidor dedicado al PvP donde poder tener el mod con infinitas posibilidades, desde escenarios nuevos para la arena, quizás una personalización de personajes para que todo el mundo tenga el mismo nivel y puedas cambiar los atributos como quieras, y tantas veces como quieras. Lo que sería un sinfín de posibilidades para los amantes del PvP, algo así como la tierra prometida para nosotros. Y eso es lo más importante que tengo que comentaros por el momento, aunque no querría despedirme sin plantear una propuesta especial. Como sabéis, esta comunidad está creciendo mucho, ya tenemos un servidor propio rebosante de vida, con un bazar para trueques y duplicaciones, con una zona de lore y cooperativo, y además por supuesto salas de PvP. Tenemos suscriptores, moderadores y bots de todo tipo, y la verdad es que estamos cada vez más cerca de ser partners de YouTube. Con lo cual quería proponer la idea de un vídeo especial en el que poder responder dudas y preguntas sobre mí a nivel personal y como jugador, como una pequeña forma de que me conozcáis mejor y poder estrechar los lazos con vosotros. Si os interesa la idea, no dudéis en dejar vuestras preguntas en la sección de comentarios, y a diferencia de otras veces en las que contesto del tirón en la misma sección, intentaré compilar vuestras preguntas para responderlas en el vídeo. Aparte, tengo un par de sorpresas guardadas para ese vídeo en concreto que espero que os gusten, así que no os lo perdáis. No me entretengo más, muchas gracias a todos por haber venido, espero que hayáis disfrutado del vídeo y estéis tan excitados como yo por conocer más sobre este modo. Gracias por vuestra visita y si queréis ayudar al canal no dudéis en suscribiros, darle a like, dejar un comentario o compartir el vídeo con las personas que creéis que puedan estar más interesadas. Más allá de eso, gracias por llegar hasta aquí, estáis ayudando muchísimo al canal, quiero que os cuidéis mucho y que lo paséis muy bien, un abrazo enorme a todos y hasta que nos olamos. ¡Gracias!